Entonces algo está pasando aquí también con las vacunas de que te la tienes que pinchar, te la tienes que... O sea, cuando tú quieres convencer a la gente... ¡Tú lo pasas! Y encima te ponen otro. Es que, vamos a ver, tienes que decir... No tiene sentido... Yo no recomiendo que se vacune nadie después de haber dos dosis y COVID. Y una tercera así, dos dosis y una tercera así. No, hombre, eso es mi duda. Porque con la estratégica vuelve a ver. Entonces algo está pasando aquí también con las vacunas de que te la tienes que pinchar, te la tienes que... O sea, cuando tú quieres convencer a la gente... ¡Tú lo pasas! Y encima te ponen otro. Es que, vamos a ver, tienes que decir... No tiene sentido... Yo no recomiendo que se vacune nadie después de haber dos dosis y COVID. Y una tercera así, dos dosis y una tercera así. No, hombre, eso es mi duda. Porque si es un poco la estratégica vuelve a ver. Ya. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.